Todo cristiano debe saber que es capacitado sobrenaturalmente para servir a Dios Bendito sea Dios Porque tus problemas no vienen en silencio, tus problemas vienen en escándalo Acércate a Cristo bendito sea el nombre del Señor Permite una palabra directa a ti mujer que ha sufrido esta ignominia Triunfa sobre la violación llevando a cabo con feliz término tu embarazo Sé mejor que el hombre que te forzó No te conviertas en ese hombre descargando tu ira y frustración sobre un inocente indefenso No es una ironía que al violador se le asignen de 12 años de prisión Y al hijo de la víctima se le aplique la pena de muerte Que no te engañe tu corazón El deseo de venganza es un error Piensa que el bebé puede ser el medio usado por Dios para sanarte de todo dolor de lo que sufriste Es herencia de Dios dice la Biblia Ahora la expectativa de risas, de alegría que vienen con dicho bebé superará con creces tu dolor Y en última instancia también puedes optar por darlo en adopción Como incluso la Biblia habla de la madre de Moisés que hace esto Ante el decreto de muerte de Faraón No pudiste evitar la violación, pero sí puedes evitar el homicidio Tanto la violación como el homicidio exponen barbarie Concédeme un ejemplo más La nación de Israel fue la primera en entrenar mujeres como pilotos de guerra Pero luego se encontraron con un problema en combate Las mujeres se negaban a atacar lugares donde hubiese civiles Mujeres muestran el valor de su género defendiendo a sus hijos, no matándolos Legalizar el aborto no es la solución a los abortos clandestinos Muchos delitos se hacen en secreto y de hecho prácticamente todos los delitos son clandestinos Los legalizaremos Asesinar ya no sería asesinar Robar ya no sería robar Si piensas que así salvarás la vida a las mujeres que pierden la vida abortando clandestinamente Te equivocas Para salvar su vida, debes salvarles el alma Y hacer la homicida de su propio hijo la perderá Y hacer la homicida de su hijo la perderá